Así es amigos, Pixar nos trae una cuarta entrega de Toy Story años después, lo que pudo ser una decisión correcta o una muy equivocada, la cual discutiremos en el video de hoy. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Jess Estrada, hoy me acompaña Slinky Dog, que sí, yo sé que me veo un poco ridícula, pero no podía dejar de ponérmelo para este video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que pueden esperar o no pueden esperar al ir al cine a ver esta cinta animada. También quiero aprovechar para recordarles que en este canal hablamos sobre películas, series de televisión, todo lo relacionado al mágico mundo de Disney, viajes, estilo de vida y mucho más. Así que si tú, al igual que todos nosotros, compartes el gusto por estos temas, te invito a que le des like al botoncito de suscribir y súper importante que actives la campanita para que te avise cada que tengamos nuevo video, para que estés súper al pendiente y no te pierdas nada del contenido. Esta nueva película de Toy Story es la más cómica de toda la franquicia gracias a nuevos personajes como el motociclista interpretado por Keanu Reeves, Ducky y Bonnie, así es, estos dos adorables peluches que pudimos ver desde los cortos, y mi favorito que es Forky, una cuchara tenedor un poco neurótica que asegura que es basura y no un juguete. Este cobra vida al ser creado por Bonnie en el kinder durante una clase de manualidades. También podemos ver profundidad en este personaje al ver como Forky cree que no vale nada pese a todo el amor que otros le tiene. Y sí, es muy probable que esta nueva película te haga llorar como pasó con Toy Story 3, yo lloré, les voy a ser sincera, en el final de esta película, híjole, si se me escapó la lagrimita, probablemente les pase a varios de ustedes. Y si bien Toy Story 3 enfrentó a estos juguetes con su propia mortalidad, esta cuarta película toca temas también profundos como el ser consciente de sí mismos y el de su propósito de vida. Después de años y años en los que estos juguetes vivían únicamente para el gozo de sus dueños, podemos ver qué pasa cuando los juguetes se preguntan verdaderamente su propósito y tratan de salirse de los roles de vida que les han tocado. Esta película ve las cosas desde un punto de vista un poco más adulto a como lo hicieron las anteriores. Woody sigue teniendo problemas para seguir adelante y dejar a Andy atrás y esta necesidad lo lleva a querer ante todo y ante todos hacer que Bonnie, su nueva niña, se sienta querida y apoyada. En esta nueva película, estos personajes se embarcan en una aventura tanto geográfica como emocional. Para Woody, esto pasa al reencontrarse con su viejo amor, Popit, a quien se encuentra mientras está en la búsqueda de Forky. Para Buzz, las cosas se complican cuando Woody se pierde y él tiene que hacerse cargo y ser el líder. Y se encuentra dudando de sus propios instintos. Un poco de retroceso para este personaje después de lo bien que manejó todo el rescate de Woody durante Toy Story 2. Esa la soy sincera, algo que no me encantó de esta película es que los nuevos personajes tienen mucho más tiempo en pantalla a los personajes clásicos como Slinky Dog, Rex, el señor cara de papa, Jesse. Porque Toy Story 3 hizo un gran trabajo agregando e incorporando estos personajes con los que crecimos y en esta película sí se extrañan. Inclusive si los nuevos juguetes son encantadores, sí falta un poco más de los que conocemos. Otro aspecto importante del que tenemos que platicar es que en esta cinta se toca el tema de los juguetes perdidos o juguetes que no han tenido la seguridad de vivir en un cuarto de una familia y no pertenecen a un niño. Lo que lleva a Buzz y a Woody a salir de su zona de confort. Seguir adelante después de la pérdida y salir de lo conocido es el mensaje de esta película. Buena que se siente más para adultos que para niños, pero como siempre es para toda la familia. Y bueno, Toy Story 4 es mi película favorita de esta franquicia. No, no lo es, pero sí la disfruté. Es muy entretenida y estoy segura que ustedes también van a pasar un gran rato en el cine viéndola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Te espero por allá para que platiquemos, nos conozcamos un poquito mejor. Yo soy Jess Estrada, te dejo los links a estas redes sociales en la descripción del video. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!